El Centro Educativo de la Comunidad de Porquero es uno de los que han sido afectados por la humareda que emana del vertedero de San Francisco de Macorís, incendiado por desconocidos hace varios días. Bueno, nosotros tenemos muchos problemas con este asunto del vertedero. La quema de este vertedero está causando muchas enfermedades en los niños, mucha gripe, se aprietan del pecho. Y también nosotras las maestras estamos toditas aquí enfermas, con gripe, con tos, con dolor de cabeza. Entonces nosotros hacemos un llamado a las autoridades, a medio ambiente, que tomen carta en el asunto, a ver cómo pueden ayudarnos a que esto no suceda y nos siga afectando la salud de los niños y la comunidad también en sentido general. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.